Así lo destacaron la ministra de Trabajo, Maritza Hernández, y la presidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, Ligia Bonetti. Se van a tocar algunos puntos que son neurálgicos, que realmente son en avance a la parte trabajadora y que hay que poner de acuerdo. Sostuvieron además que la reforma es necesaria y que el espíritu no es afectar a los trabajadores. ¿Qué nosotros queremos? Que hayan más personas que se rijan por el código laboral y que ese código laboral sea un código laboral moderno como lo tienen otros países con los que tenemos que competir. Sobre el aumento salarial pautado para junio de este año, las centrales sindicales piden que se adelante el diálogo debido a que el mínimo es un salario que actualmente no cubre las necesidades básicas de los trabajadores. Demandan además que sea en función a la inflación y abarque también a los pensionados. Puedan obtener una indexación en función del costo de vida que ha tenido en los últimos años, en los 10 años, que no ha habido posibilidades de mejorar los salarios o las pensiones. Eso está siendo manejado y es justo y necesario que cada cierto tiempo esto se revise, así lo contempla la propia ley. Mientras, el presidente de la Confederación Patronal Dominicana dijo que aún no es fecha para revisión salarial. No sabemos cuáles son las condiciones por las cuales se está hablando de un aumento salarial, si apenas acabamos de venir de un aumento salarial recientemente de un 14%. Elisabe Encarnación, Informativos, Teleantillas.